Lo estamos desarrollando como capítulo estudiantil de la ACGGP en base de la Universidad Nacional con el apoyo de la EAGE, la IAPG y Neoyl Exploration. Todo esto en pro de hacer este ciclo de charlas, dentro de los cuales estamos llevando a cabo diversas temáticas, enfocándonos desde la parte macro a nivel tectónico hasta la parte local, haciendo énfasis en la parte de hidrocarburos. Esa es nuestra principal temática, ya llevamos realizadas alrededor de más de ocho conferencias, las cuales pueden encontrar dentro del canal de YouTube de Cuarentena con Geosciencia, específicamente la sección de ACGGP SC Unal Bogotá, donde van a encontrar la lista de todas las conferencias que se han venido realizando durante este periodo que ya llevamos casi dos meses ya realizando este ciclo de conferencias. También me gustaría invitarlos a las próximas charlas, este jueves 26 de noviembre a las 5 pm y el viernes 27 de noviembre a las 5 pm. Esta semana vamos a estar bien con bastantes conferencias y de bastante interés también, así que están cordialmente invitados todos. Añadido a eso, el lunes 30 de noviembre y el 4 de diciembre vamos a tener otras dos. Para con esto yo creo que ya casi vamos a finalizar nuestro ciclo de conferencias. Añadido a esto, a todos los estudiantes profesionales y demás, los queremos invitar al segundo encuentro de sostenibilidad y energía, desarrollado por la CGGP, donde vamos a poder visualizar temáticas como la prosperidad y sostenibilidad, investigación y desarrollo para la salud, la seguridad energética, política para la seguridad y transición energética. Este va a ser llevado a cabo entre el 10 y el 11 de diciembre del 2020 y para cualquier información, contacto de precios y demás, pueden contactarnos por nuestras redes sociales, que dentro de los diferentes mensajes que se están enviando acá por el chat interno, se va a ir compartiendo nuestras diferentes redes sociales en Facebook y en Instagram. El día de hoy tiene el placer de acompañarnos también el geólogo Andrés Valencia y nos va a compartir esta conferencia de la Cuenca de los Llanos Orientales, Generalidades y Futuro de una Cuenca Madura. Andrés Valencia es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente trabaja en la Vicepresidencia de Exploración de Ecopetrol, en la Cuenca de los Llanos Orientales específicamente, donde ha estado involucrado en varios proyectos regionales a cargo y a cargo de varios bloques exploratorios. Así que, bienvenido Andrés, un gusto tenerte acá y muchas gracias por acompañarnos y compartirnos tu experiencia. Muchas gracias Santiago y pues a todos por su asistencia. Y no, pues, es muy chévere aquí acompañarlos y pues darles un poquito de lo que he estado trabajando en los últimos años. Entonces, venga, compartimos, compartimos acá. También antes de comenzar, para recordarles a todos los asistentes que pueden ir haciendo o dejando las preguntas que tengan en el chat, o al final vamos a dar igualmente un espacio para las preguntas que vayan surgiendo. Ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias por la asistencia. Bueno, como decía Santiago, pues la idea es hoy ver como unas generalidades de la Cuenca de los Llanos y un poquito, pues, qué cosas pensamos que pueden venir para el futuro de la Cuenca, que pues es una Cuenca madura, pero pues digamos que ahí pongo un interrogante si realmente es una Cuenca madura, ¿no? O sea, sí en los últimos años ha habido menos exploración en la Cuenca y no han habido grandes descubrimientos, pero pues todavía quedan cosas y hay que cambiar un poquito el chip y la mente para encontrar esas cosas que hacen falta, por ejemplo. por identificar en la Cuenca. Entonces, bueno, un poquito del contenido, vamos a ver unas generalidades, el mapa geológico, un poquito de las provincias estructurales, muy generales, algo de estadísticas, de la historia exploratoria, la evolución tectónica, vamos a ver unas cartas cronostratigráficas que hemos construido y pues ya digamos algo del sistema petrolífero y pues algo, y al final pues vamos a discutir un poco sobre el futuro. Entonces, bueno, la Cuenca Llanos pues es una cuenca muy amplia, está localizada en la parte oriental, nororiental de Colombia, el límite norte pues es el límite político con Venezuela, realmente la Cuenca Llanos pues también hace parte de la Cuenca Varinas, o sea, la Cuenca Varinas y la Cuenca Llanos son la misma cuenca, lo único que la limita pues es este límite político, pero realmente pues son la misma cuenca. Hacia el oriente pues está limitada por las rocas precámbricas del escudo de la Guyana, hacia el oeste pues las fallas del borde llanero, la falla de Huaycáramo, las diferentes fallas del borde llanero, que son pues las fallas más frontales de la cordillera oriental. Algunas personas, o principalmente en la NH, se incluye el Piedemonte Llanero como parte de la Cuenca Llanos, pero pues realmente el Piedemonte es otra cuenca, me parece a mí que está más relacionada con la cordillera oriental, y más bien lo que es ya el Forlan como tal, pues es la Cuenca Llanos. Y hacia el sur, hacia el sur está limitada pues por la serranía de la Macarena, aquí en la parte más occidental, suroccidental, el arco del Baupés, y pues todas las rocas precámbricas del Bichá y de toda esta área, ¿no? Este es el mapa geológico, es el mapa geológico de, pues tomado de Geotech, del 2000, el mapa pues bien, pues ya es un mapa viejito, pero sigue siendo muy válido, han habido otras versiones pues del servicio geológico que pues también son muy válidas y muy importantes, pero pues este deja ver un poco más como las estructuras de la cuenca, ¿no? Las diferentes fallas y esto que, pues un poco más petrolífero este mapa, pero igual el servicio geológico también es muy válido. Interesante aquí de notar pues en la cuenca, bueno este es el límite con el, con pues las fallas del borde llanero, el pide monte llanero, muy interesante notar pues esta zona que pues aquí principalmente cuaternario, en esta zona norte de la cuenca y hacia acá pues ya aflora el plioceno, lo que es la formación de densidad y en algunas partes hasta la formación guayaba. Y aquí en el sur, pues todo lo que es las zonas de, pues de estos complejos metamórficos, signos de Nitu y demás complejos signos. Entonces si nosotros pues tratamos como de ver un poquito las diferentes provincias geológicas dentro de la cuenca, tenemos una zona norte que pues se podría nominar la provincia Arauca, que pues está, pues los rasgos más importantes pues es que las fallas van noreste, suroeste y está el Graven de Arauca. Esta zona pues principalmente pues es como transpresiva, las fallas y las trampas son formadas por transpresión y en esta zona del Graven de Arauca pues hay más bien trastensión, o sea pues tenemos tectónica de rumbo. En esta zona en general pues los pozos que se han perforado no han sido exitosos, o sea en general pues como que hay un área que se ha denominado muchas veces como la zona de pozos secos y aquí en este sector que es donde está la transpresión pues está Caño de Limón y Arauca como los campos principales, todo el tren de Caño de Limón, ¿no? Luego un poco más al sur está pues la provincia del Casanare, que es pues donde ha habido mayor exploración en la cuenca, o sea de pues la mayor cantidad de empresas se ha enfocado a perforar pozos dentro de esta zona del Casanare, que son pues básicamente los campos que hay en esta zona están formados por fallas normales, muchas veces fallas, ahorita más adelante vemos, pero pues fallas normales de alto ángulo que van busando en dirección contraria al busamiento regional de la cuenca, ahorita vemos más comunitaria eso, y han sido pues muy, pues han sido campos que digamos han sido fáciles de hallar, o sea que tienen bastante probabilidad de hallazgo. La provincia sur, que sería la provincia del Meta, aquí esta provincia pues es principalmente de curros pesados, al parecer hay un límite entre el Casanare y el Meta, entre esas dos provincias, por un lineamiento que pues no se ha podido ver bien en la sísmica, que es pues el lineamiento del río Meta, este lineamiento pues realmente pues hemos tratado de hacer inclusive varios trabajos aquí en esta área, y ya no ha habido tesis y todo, pero no hemos identificado en la sísmica este lineamiento, sin embargo en el mapa geológico e inclusive en los drenajes pues se puede identificar bien, entonces pues es algo bien curioso, pero igual pues también hacia el sur hay más crudo pesado, hacia el norte más crudo liviano, entonces es algo que todavía es una incógnita, yo pienso que estos tres o pues estas tres provincias son las provincias petrolíferas de la cuenca, hay otra provincia que sería el Bichada, o la plataforma del Bichada, pues en su momento se pensó que podía haber una continuidad con la faja de curros pesados del Orinoco, sin embargo pues se han perforado varios pozos pues por varias compañías, también Ecopetrol y pues otras empresas, y realmente pues no ha habido ni siquiera chavos en los pozos, entonces esa faja de curros pesados de Venezuela pues no se extiende aquí a esta zona, y esta área pues realmente no es prospectiva por ahora pues con la información que se tiene, y la otra provincia pues sería el Piedemonte, el Piedemonte como les decía pues muchas veces se incluye dentro de la cuenca Llanos, pero yo pensaría que es más relacionada con la cordillera oriental, todas las, pues también las fases y demás, si uno hace reconstrucciones palinspásticas pues tendrían más relación con lo que está en la cordillera oriental, más que con lo que están los Llanos, pero pues muchas veces se incluye también ese Piedemonte dentro de la cuenca. Bueno, este es un mapita bien chévere de la gravedad PI de toda Colombia, en este mapa pues vemos precisamente lo que les comentaba, en colores digamos así como oscuros, verde oscuro y estos verdes oscuros estaría el crudo pesado, que principalmente está hacia el sur de la cuenca, ustedes ven que está en este sector, y a medida que nos vamos hacia el sector del Casanare empiezan a ser crudos más medianos y livianos, y ya en la zona norte, digamos las provincias, y ya en la zona norte pues prácticamente tendríamos es crudo liviano, el Piedemonte como vemos acá pues es principalmente gasífero, pero también es crudo liviano y condensado y demás, entonces pues eso, bueno, eso es bien interesante, o sea, en este mapa se ve bien que el crudo pesado está hacia el sur, sin embargo en el Casanare también vemos ahí unos punticos de crudo pesado, entonces no solamente está al sur, sino también hay unos campitos de crudo pesado dentro del Casanare. En esta figura tratamos como de mostrar un poco pues la relación con Venezuela y con Ecuador, entonces pues lo que les comentaba, la paja de crudos pesados del Orinoco pues es gigantesca, tiene pues de crudos pesados el 87% de reservas del crudo pesado en Sudamérica, o sea pues aquí es donde está el crudo pesado en Sudamérica, y por ejemplo ya no solamente tendría el 0.6 y lo que es Ecuador que también es bastante importante, solamente el 2.7. Entonces pues en algún momento se, pues la NH principalmente y pues varias empresas, entre ellas pues Ecopetrol, pensaba que pues aquí se extendía una franja de crudos pesados en este sector, y pues relacionando con Rubiales, aquí estaría Rubiales, pero pues no hay tal, y básicamente es pues lo que se cree hasta el momento, ese es el timing, digamos esta paja de crudos pesados del Orinoco, la migración y todo esto ocurrió recientemente en el Mioceno, o inclusive más reciente, mientras que los crudos pesados de Llanos migraron en el Oligoceno, entonces es probable que sí hubiera habido aquí una zona con bastante crudo en el Oligoceno, pues en el Mioceno, en el Oligoceno más tardío, pero pues ya con el tiempo se ha ido perdiendo, se ha ido remigrado, o que se ha perdido pues por las diferentes fallas o con las diferentes remigraciones, gracias a que hay un acuífero activo que está, pues el hidrodinamismo es importante en la cuenca y está haciendo que remigren esas posibles acumulaciones. Bueno, aquí tenemos algunos daticos, pues la extensión de la cuenca, bueno, no vamos a detener en esto, la exploración empezó en 1948 con el Pozo San Martín, que es un pozo que queda aquí al sur de Castilla, se han perforado más de 4.000 pozos, estos son datos del 2015, o sea, pues ahorita hay más, claro que pues digamos del 2015 para acá, pues fue la crisis del petróleo y no se ha explorado tanto, no hay tantos pozos. principalmente pues pozos de desarrollo, pero pues hay un buen porcentaje de pozos exploratorios, más de 1.500 pozos, tenemos pues 110.000 kilómetros de sísmica 2D, 30.000 de sísmica 3D, 30.000 kilómetros cuadrados, principalmente la mayoría de campos están al norte, o sea, en Casanare, en el área de Casanare, pues aquí se ve en la figura, y un poco menos hacia el sur. Y en cuanto al oil in place, ahí sí pues digamos, ustedes ven que el oil in place de la cuenca, bueno, es 31.000 millones, y la mayoría está al sur, 23.500, que son Rubiales, Castilla, Chichimena, y todos esos campos, pues que son, en oil in place son muy grandes, pero ya en recuperables, cuando ustedes miran los recuperables, ya digamos las dos zonas se equiparan, ya son prácticamente iguales, pues precisamente porque el crudo pesado tiene menos factor de recobro, y cuando ya tenemos crudo extra pesado, como es el caso de Chichimena, por ejemplo, que es de 9 grados, pues el factor de recobro es muy bajito, menos del 10%, entonces pues es por eso es que digamos se equiparan tanto esos, los recuperables. Bueno, un poquito de estadística, esto son tomas de IHS, entonces vemos, estos son las 10 micados de adquirida por año, en kilómetros lineales, y pues vemos que hubo un gran auge de adquisición 2D en los 80's, súper importante aquí en los 80's, en el 83's, precisamente cuando se descubrió Cucitiana y Cañolimón, todos estos grandes campos, y luego pues hubo un decrecimiento en 2D, y nuevamente cuando el precio subió hasta 100 dólares por barril, o más de 100 dólares, nuevamente hubo un pico de adquisición, y miren pues ya cuando ocurrió la crisis del 2015, pues prácticamente no se ha adquirido sísmica 2D, o sea, por ahí no quedó programita, pero realmente ha sido casi nada. Lo mismo pasa con la 3D, pues la 3D sí aumentó principalmente en la década de los 2000, pues ya gracias a las nuevas tecnologías, y pues básicamente en el Casanare, se ha adquirido muchos programas 3D durante esa época, se adquirieron muchos programas 3D durante esa época, eso permitió entender mucho mejor ese play de varias antiréticas, ahí está vamos a ver, pero pues con la crisis de adquisición sísmica, pues ha sido anulada en los últimos años. En cuanto a perforación de pozos, aquí están los métodos perforados de pozos, es la misma historia, pues veníamos con pocos pozos, en los 80 hubo un piquito ahí importante, luego una decadencia quizá por el conflicto armado, no se sabe bien, pero pues hubo una bajada en la perforación de pozos, y luego el incremento impresionante de perforación de pozos, cuando el barril subió a 100 dólares, y ya después es la declinación, aunque han habido, pues se han perforado varios pozos, pero pues ahorita también que es muy poco. Y fíjense en esto bien interesante, o sea, aquí en el 2000, por ahí en el 2016, 2017, empezó a subir nuevamente, íbamos subiendo, subiendo, y pues ahora lo del COVID obviamente acabó con todo, con ese esfuerzo que se estaba haciendo. Bueno, y, ah bueno, en cuanto a los resultados, miren que esto pues sería como un poquito la tasa de éxito, entonces fíjense que en los 80 la tasa de éxito era pues bastante buena, o sea, inclusive 40 o hasta a veces 50%, pero aquí cuando había mucha plata, pues se perforó mucho, pero pues no había tanto éxito, quizá porque pues debido a ser, pues ya que el precio estaba tan alto, quizá pues se trató de perforar lo más posible, y sin mirar tanto la parte geológica y realmente los datos, y pues se perforó la lata, como dicen, y pues realmente se notaba pues que la tasa de éxito fue mucho más bajita. Nuevamente aquí la caída en el 2015 empezó a recuperarse, y otra vez la caída ahorita por la pandemia, ¿no? Bueno, esto ya lo desarrolló, entonces la producción en barriles por día, aquí están los campos principales, aquí pues estos son datos también con varinas, o sea, aquí está por ejemplo Guafita, pero ustedes ven que en los campos en tanto llanos como varinas, los más importantes son los de llanos, o sea, aquí está Caño Limón, pues que está decreciendo, Luciana igualmente, Rubiales que pues en el, cuando Pasipi Rubiales ya compró Rubiales como está en el campo, pues ahí fue cuando incrementó muchísimo y pues se ha mantenido, está decreciendo un poco pero se ha mantenido, o sea, realmente ahorita cuando pasó Ecopetrol, igual se está manteniendo la misma producción, y pues al parecer pues no hay como un cambio fuertísimo, o sea, hay un cambio, hay una baja de ética, pero no fue tan fuerte en cuanto a producción, pero sí, por ejemplo, si ustedes ven en la, digamos ya acumulado de reservas, el acumulado de reservas, estas son las reservas remanentes, el verde oscuro, y esto es lo que se está produciendo, entonces miren que no se ha aumentado en los últimos años, pues unas reservas importantes, y nos estamos consumiendo esas reservas que tenemos, o sea, se ha aumentado, se ha tratado de mantener la producción, en una tendencia a la, pues a la alza, o a mantenerla pues, como veíamos acá en esta gráfica, pero pues obviamente se están acabando las reservas, con el gas, pues sucede algo un poquito parecido, pero es mejor, o sea, el gas sí, pues es algo, es un poco mejor, aquí tenemos la producción de gas, pues principal es Cusiana, y obviamente Cupiagua, Pauta y Florena, y todos estos campos del Piedemonte, entonces pues la producción de gas, pues ha venido aumentando, y pues últimamente hay un mayor interés en el gas, y en cuanto a ya las reservas remanentes y la producción, pues lo mismo, estamos aumentando las reservas, o pues se están aumentando gradualmente, y las reservas están disminuyendo, porque pues no han habido grandes descubrimientos en los últimos años, pero pues digamos que el gas, pues pinta mejor que el petróleo. Bueno, un poquito la historia, y me perdonen que las figuritas no se ven muy bien, pero básicamente aquí rápidamente lo que les quería mostrar, es que, pues como lo que ha pasado en las diferentes décadas, entonces primero en los cuarentas, pues empezó la perforación de pozos aquí en el sur, en San Martín, allá en el sur de Castilla, y los pozos estos de Chafurray, pues ahí no hubo ningún descubrimiento, solo hubo el pozo Oráquine, parece que tuvo algunos indicios de hidrocarburo, en los cincuentas, en los cincuentas, pues ya hubo el primer pozo con producción, pero pues en el Piedemonte, que sería el pozo Guavio, y se empezaron a perforar unos pozos en la parte oriental, por intercola, algunos de esos S, los que se llaman, los S1, esos S, en los sesentas, pues se delimitó Guavio, y ya se descubrió a finales de los sesenta, Castilla y Chichimén, en el 69, que pues al principio no eran muy apetecidos, porque era crudo pesado, pero pues con el tiempo, pues estos dos campos se volvieron a, pues son uno de los, uno de los campos más importantes de ecopetrol, en los setentas, ya empezó a explorarse el Casanare, ahí ya, pues hubo descubrimientos de campos muy importantes en el Casanare, como Trinidad, Caño Garza, La Gloria, Santiago, Fortaleza, que son campos, pues que, que todavía producen, y son, pues campos muy buenos, en los ochentas, pues miren que ya hubo un auge en la exploración, ya se perforaron más de trescientos, casi cuatrocientos pozos, exploratorios, y hubo cuarenta y cinco descubrimientos, ahí pues se descubrieron los campos más, que aportaron la mayor cantidad de reservas a la cuenca, pues como son, Pusiana, Cañolimón, Rubiales, Zapia y Suria, luego en los, en los noventas, como vean en las gráficas, hubo un decrecimiento en la, pues en la exploración, al parecer por el conflicto armado, y se concentró la exploración en la delimitación, pues del pie de monte, pues realmente se, se concentra todo aquí en el pie de monte, y obviamente la delimitación del Cañolimón, en el dos mil, del dos mil al dos mil nueve, hay un, pues gracias al aumento del precio del petróleo, hasta cien dólares, pues obviamente ahí se perforó muchísimos pozos, pues la época que más pozos se, esa es la década que más pozos se perforaron, más de mil pozos, exploratorios, y sesenta descubrimientos, en ese momento, pues básicamente, y todo se concentró también, pues en el casanario, o sea, principalmente el casanario, y sobre todo por empresas, digamos, pues por diferentes empresas, o sea, muchas, había una gran cantidad de empresas, en esta zona, no solo, no las tradicionales, sino que había muchísimas empresas, y en los últimos años, pues al principio estaba la misma tendencia, esta gráfica solamente del 2010 a 2011, y teníamos ya 400 pozos perforados, pero pues con la caída del precio en el 2015, y pues ahora con lo del COVID, pues obviamente la otra caída del precio, pues ha habido una bajada sustancial en la perforación de pozos, y por lo tanto también descubrimientos, pero lo interesante de esta zona, es que empezó a explorarse la parte sur de la, de esa provincia de Casanare, y aquí han habido unos descubrimientos muy interesantes, que al principio pues hubo unos de petrominerales, y ahorita hay unos de, de una empresa que se llama ONG Vierge, que está, pues que está con un pare, con Geopark, creo, y con, no recuerdo el otro socio, han habido unos descubrimientos muy interesantes en el UNE, con crudo liviano, entonces es una cosa bien, bien interesante en este bloque, el suelo de océano, bueno, esta figurita es un poco las tierras, lo que son las tierras en el 2010, entonces ustedes ven que la mayoría pues era de otras empresas, como era la, la, la película en ese momento, y ya después en el 2017, muchas de esas tierras se devolvieron, miren que ya ahora este color de, pues como, naranjita o clarito, es la NH, ¿no? pues que ya se ponen, eh, tierras de vueltas, entonces la cuenca cada vez, y si sacamos la fotografía de ahorita, pues todavía más van a salir de este color, naranjita, entonces cada vez la cuenca, pues cada vez más empresas se están yendo, yendo de la cuenca, bueno, rápidamente miremos ya la evolución tectónica, bueno, en el, bueno, la cuenca inicia, pues obviamente en el Paleozoico, en las rocas del Paleozoico, el Paleozoico pues empieza en el Eriacariano, con una, la apertura del Iapetus, eh, perdón, la apertura de, eh, de Rodinia, entonces se para a Gwanguana de la Horacia, y entonces se generan unas series de graves, que es lo que, eso lo vemos en la círmica muy bien, en el Jurásico también, pues vemos unos grados muy importantes, pues el que forma la cordillera, en el que formó la cordillera oriental, y después se fue rellenando con los depósitos sin RIT, y post RIT en el Cretácico Superior y Paleoceno, en algunos sectores de la cordillera oriental, pues inclusive hay levantamientos en el Paleoceno, lo que se ha visto últimamente, inclusive algunos trabajos de Bayona, muestran algunos levantamientos desde el Cretácico Superior, en el Eoceno y Oligoceno Temprano, se empieza a levantar la parte central de la cuenca, lo que es la falla de su apaga, entonces empieza a levantarse ya la cordillera, pues ya de forma realmente importante, y ya se forma muy bien lo que es la cuenca Llanos, la cuenca de Forlan como tal, y pues en el Mioceno ya con el último levantamiento de la cordillera, y después todo el Guayabo, pues ya tenemos la forma actual de la cuenca Llanos, que es una forma de cuña, una cuenca de Forlan, aquí vemos pues lo mismo, lo que les estaba comentando, y pues lo interesante es ver cómo una cuenca de Forlan, pues tiene una zona proximal, una zona un poco más distal, y lo que es el Forbulch, y vemos cómo va migrando ese Forbulch. Bueno, este es un esquema cronestratigráfico de la cordillera y la cuenca Llanos y el Piedemonte, aquí para resaltar, bueno aquí está todo el Cretácico, las fallas normales del Jurásico, y el Cretácico Inferior, esto es tomado de Sarmiento, de un trabajo que se hizo de la NH, pero pues viene de la compilación de los trabajos de Tadio, GT, Cooper, etc. Importante esta unidad, pues lo que es el Chipaque, que pues en algunas partes lo denominan Gachetá también, pero pues es la misma formación Chipaque, o equivalente pues a la Luna del Valle Medio, esta es la roca generadora de la cuenca, y pues todos los depósitos que tenemos acá en la cuenca, allá del Cretácico, pues lo que es el Palmuchal, el Cuervos y el Barco, que hacia el este va haciéndose más arenoso, el Mirador que se pincha rápidamente, toda la sucesión de Escarbonera, y el Guayau, el León y el Guayau. Aquí vemos un poquito más detallado, vamos a ver unas cartas crono de las diferentes zonas, entonces esta es de la zona norte, de la zona de Arauca, entonces vemos aquí el Cretácico, ya lo que está dentro de la cuenca, el Cretácico en el Piedemonte, pues todo el Cretácico completo en la zona del Cocuy, y el UNE que sí alcanza pues a depositarse dentro de la cuenca, el resto del Cretácico pues no tenemos registro dentro de la cuenca, y la formación Chipaque que sería la roca generadora, el Guadalupe, y pues ustedes ven que hay una erosión bien importante, o sea a medida que nos vamos hacia el este, vamos encontrando rocas más antiguas. Luego está pues todo el Barco Cuervos, el Mirador, que el Mirador en esta zona, lo que es Mirador y el Oceano Superior, no se encuentra dentro de la cuenca, solamente está en el Piedemonte. Y el Carbonera pues, pues con todos sus miembros, el Cárrez Ataque Carbonera pues, digamos que se ha dividido en unidades de C1 hasta C8, donde principalmente pues en general, las unidades impares serían las arenosas y las pares las dosas. El León, que el León, ustedes ven que el León hacia muy cerca al Piedemonte, y en la parte proximal de la cuenca es más arenoso, y a medida que nos entramos dentro de la cuenca, es mucho más lodoso, y aquí se puede diferenciar bien. Aquí es difícil diferenciar el León del Guayao y del Carbonera. Bueno, en la parte central pues tenemos una configuración muy similar, de pronto las fases del Paleoceno avancen un poco más, y tenemos algunos campos con mirador, o sea con este oceno inferior a medio. Cabe resaltar que digamos el mirador, de pronto se me ha olvidado comentar eso, el mirador en las secciones del Piedemonte, que pues lo tenemos bien datado, solamente equivale a la parte inferior del Leoceno, o sea al inferior y al medio. Ya el Leoceno superior sería el Carbonero, lo que sería algo equivalente al C8, entonces ustedes ven que el C8 en esta zona es mucho más marino, más lodoso, y a medida que nos vamos hacia el este, se va haciendo más arenoso, cerca al pinchamiento, y así con cada una de las unidades del Carbonero, entonces como que cada vez que nos vamos más hacia el este, vamos teniendo ese cambio de fases, y tenemos una especie de arena basal del Carbonero, que pues es diácono, o sea no tiene la misma edad, aquí puede ser el Eoceno tardío, por acá el Eoceno temprano, y más hacia el este, el Eoceno tardío, o hasta Mioceno. Bueno, y al sur, al sur sí tenemos una erosión mucho más fuerte del Cretácico, ustedes ven que, pues digamos que se erosiona mucho más rápidamente que en las otras áreas, y tenemos pues también el Paleoceno, el Mirador, que también pues solo está en la parte más proximal, en los campos Castilla, Chichimene, Castilla pues está poco, o sea hay unas zonas que sí, ah perdón, el Paleoceno no sé que está poco, el Mirador sí está en todo, en Chichimene, en Castilla. Y posteriormente pues todo el Carbonero, y lo mismo, la misma historia, o sea que tenemos unas variaciones faciales dentro del Carbonero, que nos permiten tener arenas basales, una cosa para resaltar es que esas arenas basales, ustedes ven no en todos los pozos, están a la base, entonces eso también ha sido una lección digamos aprendida, porque en algún momento pensábamos que siempre había arenas basales, pero hay algunos altos precisamente aquí en el sur, que no tienen arenas, entonces pues han sido enseñanzas pues como malucas, pero pues son enseñanzas finalmente. Teniendo en cuenta esos altos, entonces al sur, esta es una imagen, un mapa estructural, del tope del Paleozoico, de la discordancia Paleozoico, Cretácico o Cenozoico, ¿sí? Y vemos precisamente estos altos, hay unos altos que están en dirección norte-sur, que pues se han denominado el Alto del Melón, el Alto de Chapurrá, y el Alto de Boraje, ¿sí? Y pues principalmente aquí las estructuras son, pues como vemos norte-sur, y por acá pues ya serán un poco más noreste-suroeste. Y pues a medida que vamos rellenándolo con la cobertera sedimentaria, pues por ejemplo el Cretácico solamente estaría en este sector, o sea si estaría pinchando acá, en esta zona ya no tendríamos Cretácico, el Paleozoico no solamente en remanente por acá en esta área, el Eozoico Tardío también estaría pinchando por acá, y bueno estaría en la vuelta, y el Oligozoico Temprano ya estaría cubriendo pues gran parte de estos altos. Si ustedes ven pues, hay algunos pozos que fueron pues buscando esos pinchamientos, y hay algunos que han funcionado y otros no, o sea ese play estratigático de pinchamientos, pues ha sido, algunos de ellos ha sido exitoso, pero la mayoría de veces no, es un play que hay que mirar con mucho cuidado, y ojalá hay que tener címica 3D, porque cambian mucho de fácil esos canales que pueden haber ahí. Bueno, cuanto al sistema petrolífero, bueno esta también es una imagen tomada de desarmiento, del trabajo de la NH, básicamente aquí lo que pues se menciona, es que bueno el sistema petrolífero, pues las rocas generadoras estaban en la cordillera, en el pasado, en el Oligozoico, antes de que se levantara la cordillera, pues este era el área de cocina, de esta formación chipaque o gachetá, y fueron migrando hacia la, hacia la lucha. En este sector por ejemplo, pues también hay algo de chipaque que pudo haber generado, y en esta zona si definitivamente el chipaque o el gachetá están inmaduros, que sería pues este intervalo de acá. En esta es otra imagen, ya pues de trabajos que se han hecho en el ICP, donde pues se muestra algo muy similar, pero ya un poco más localizando mejor esas posibles cocinas de la cordillera. Entonces, miren, aquí está Villavicencio, por acá Yopal, entonces por aquí serían las fallas del frente llanero, y básicamente lo que se menciona acá es que toda esta zona en amarillos y rojos claritos o osaditos, sería la zona de ventana de generación actual de ese chipaque, ¿sí? En el pasado seguramente era mucho más grande el área de cocina, pero en este momento actualmente serían solamente estas zonas, y pues hay pozos precisamente en la cordillera que producen gracias a esta, pues por ejemplo el pozo Bolívar, si nos tiene por acá cerca sobramos, y pues en el Piedemonte, en el Piedemonte tenemos una zona muy cerca del Piedemonte, donde pues está en madurez temprana para este chipaque. Hay otras rocas por encima que serían cuervos, y de pronto el C8 que también podrían estar en metana, pero pues principalmente el C8 sí es mucho más hipotético, el cuervos sí, y ya se ha logrado mostrar que es una roca generadora que ha aportado principalmente para el Piedemonte. Bueno, esta sería la carta de eventos para los llanos, pues en general, donde tenemos pues la principal roca generadora del gachetado, el chipaque, habría unas posibles, ah bueno y el cuervos también que ya está demostrado, habría unas hipotéticas que se ha visto que pues al parecer hay un cretácico más basal, o un cretácico inferior que pudo haber generado, podría ser el fómeque, o inclusive el paleozoico, eso es lo que no se sabe. Y pues también lo que les comentaba el C8, que el C8 pues tiene un TOC muy bueno, o sea la calidad de la materia orgánica es muy buena en él, pues porque son fáciles marinas muy buenas. Los reservorios, pues hay muchos reservorios, el UNE, lo que es algunos intervalos dentro del chipaque o el gachetá, el cretácico superior, el Guadalupe, el barco, el mirador, los diferentes miembros del Carbonera, yo diría que hasta máximo C3, buenos sellos pues obviamente los que están ahí señalados, y las trampas, existen pues unas trampas muy viejas, por ejemplo las trampas de Chichimén y Castilla son trampas viejas, y precisamente tuvieron que estar ahí para poderse cargar con el crudo del oligoceno, pero la mayoría de trampas, principalmente las del Casanares, se formaron bien recientemente, y entonces por lo tanto el punto crítico pues sería prácticamente cuando se levantó la cordillera con la formación, pues en el momento que se depositó la formación Guayaba. Vamos a ver unas figuritas de la sísmica, de las diferentes áreas, entonces por ejemplo esta es de la zona norte de Arauca, aquí está el campo Arauca, y por aquí estaría Caño Limón, entonces ustedes ven que son principalmente sistemas de fallas inversas, pero pues estas fallas tienen componente de rumbo, o sea tienen componente transpresivo muy importante, principalmente anticlinales, esta zona en general, esta zona de Arauca, pues está bastante inexplorada, la mayor cantidad de exploración está aquí en Caño Limón, en toda esta área pues que ha trabajado OXI, en la asociación con Ecopetrol, pero principalmente pues lo ha explorado OXI, toda esta área occidental pues está bastante inexplorada, pues porque hay un conflicto armado muy importante en esta área, y también hay muchos problemas con las comunidades, no solo pues el conflicto armado, sino las comunidades, y porque el campo Arauca realmente no está delimitado, el campo Arauca solo pues tiene tres, cuatro pozos, entonces pues realmente falta mucho por hacer en esta área, y es un área muy interesante, porque además es crudo liviano. El área central, que es el área pues del Casanare, el área típica donde se exploró, donde se ha explorado en la cuenca, este es un corte más o menos por este sector, pues como medio esquemático, y más o menos esquemático, aquí lo que les quiero mostrar es principalmente estas fallas normales, que van en dirección contraria al buzamiento de la general de la cuenca, que es hacia el oeste, estas fallas van buzando hacia el este, entonces estas fallas son las que se han denominado fallas antitéticas, también existen otras fallas, bueno y la acumulación de estas fallas estaría en el bloque alto, existen otras fallas como estas de acá, que se han llamado sintéticas, que van en la misma dirección de buzamiento de la cuenca, fallas normales de alto alto, y aquí la acumulación estaría en la parte baja, digamos el bloque bajo de esta falla, esta es una figura en la sísmica, donde vemos por ejemplo las acumulaciones, aquí en el bloque alto de la falla normal, estas fallas normales también es muy probable que tengan componente de rumbo, pues porque son de alto ángulo y uno ve a veces estas cositas, entonces es muy probable que también tengan un componente de rumbo, este es un esquemita, que no está a escala ni nada, pero aquí lo que les quería mostrar, esto es cortesía de Mauricio Delandia, compañero de Ecopetrol, lo que les quería mostrar era pues digamos que tenemos la falla y generalmente las acumulaciones para pues lograr pues que haya una producción interesante, debe colocarse el pozo lo más cercano posible a la falla, ya pienso se cree que son 200 metros más o menos, si digamos uno perfora un pozo por acá, pues de pronto coge aquí un poquito de esta acumulación, pero las otras no, y si las cogiera pues tendrían mucha agua, o sea la producción de agua sería muy alta, entonces es mejor irse a lo más pegada a la falla posible para que el pozo produzca en todos los reservorios, en esta zona pues hay muchísimos reservorios, inclusive dentro de Carbonera también, y esta pues es otra imagen también cortesía de Mauricio, que pues es tomada de la página de Geopark, donde vemos los diferentes campos que quedan al sur del Casanare, en el bloque ya no es 34, los campos Tigana, Iguanitúa y demás, estos campos son fallas sintéticas, y ven que la acumulación está en el bloque bajo de esa falla normal, es bien interesante, inclusive hay áreas pues donde ellos tienen algunos prospectos que piensan que puede haber acumulación en los dos bloques, esto pues también es posible, creo que hay algunos casos que son así, estas fallas sintéticas pues son como lo más reciente, lo que se ha estado trabajando en los últimos años, y pues han sido interesantes y han dado buenos resultados. En la zona sur, esta es una imagen de cerca pues en la zona de Chichimén y Castilla, pero al sur de los campos, aquí está el Pozo Madera de Coronado, básicamente estas fallas son fallas de inversión, o sea, eran fallas normales en el Cretácico, y después se invirtieron en el Oligoceno, en el Mioceno, ¿sí? Entonces pues esto es también, este es el estilo estructural, cerca al Piedemonte de esta zona sur, que son básicamente unos anticlinales muy amplios, que pues tienen acumulaciones bastante importantes. Ya cuando nos vamos un poco más al este, entonces aquí tenemos el Pozo Borágine, por acá en esta zona, y ustedes ven que hay unos saltos de basamento, del, sí, del basamento cristalino. Este sería la discordancia del Paleozoico, y tenemos pinchamientos de las unidades, como lo veíamos en las figuras de hace un rato, pinchamientos de Cretácico, el Oligoceno. Y pues las fallas, pues son fallas normales, a veces inversas, también fallas, pues tienen un componente de rumbo, pero el desplazamiento es muy bajo. Entonces las acumulaciones aquí son, realmente han sido pequeñas, en esta zona. Bueno. Entonces un poco, ¿cómo vamos de tiempo? Un poco el futuro de esta cuenca, pues digamos que estarían, bueno, las trampas estratigráficas. Por ejemplo, aquí en esta zona, esto es también una correlación del sector de Chichimena y Castilla. Entonces vemos, allá pues esta unidad, se ha denominado T2, que básicamente es la de, pues se puede subdividir en el Guadalupe, barco mirado. O sea, realmente son tres unidades las que representan esta unidad operacional T2. Esta unidad, pues ustedes ven que se va pinchando hacia el este. Entonces es probable que, que digamos que, pues que aquí haya una trampa estratigráfica gigante. Sin embargo, pues hasta ahora no la hemos encontrado, o de pronto pues tiene que estar relacionada pues solamente a los saltos, a los pliegues de Chichimena y Castilla. Pero pues hay una posibilidad que en esos pinchamientos sigan habiendo algunas acumulaciones. Hay algunas otras trampas como las que son del C5. Yo realmente no conozco ningún campo que produzca solamente un canal del C5, pero sí cuando tienen una falla relacionada, o sea, una falla antitética o sintética o alguna falla, y el canalito se corta por esa falla y ahí sí hay acumulaciones. Pero pues es otra oportunidad que se puede, pues que es posible. Hay un descubrimiento por Jocol en el CPV-17 que fue un canalito aislado. Inclusive como el tratamiento otro pozo que produjo con un canalito aislado, pero pues realmente pues son producciones bajas y pues han sido producciones bajas y ya cuando calculamos el borrométrico pues son cosas pequeñas que económicamente pues digamos para la empresa como tal no son viables. De pronto una empresa pequeña sí le funciona. Bueno, otro tema interesante pues son los, lo que hemos llamado los buyequils o colinas encarradas. Es una correlación pues cortesía de Víctor, de Víctor Caballero y otros, pues también hay Andrés Mora toda una serie de personas del ICEP han estado trabajando ahí. Vemos aquí el, bueno, el basamento. Esto es un esquemita pero pues es bien interesante. Tenemos el basamento y el Cretácico pinchando. Y si ustedes ven aquí se forman una serie de colinas que están erosionando el Cretácico y el Paleoceno y después fueron rellenadas con sedimentos eocenos. En unos pozos de Caños Sur nosotros encontramos precisamente esta morfología también es un esquema no es una sección sísmica pero básicamente encontramos el PI aquí con pruebas y todo pues producimos petróleo en estos intervalos en estas colinitas y estas colinitas pues no solo están acá sino también continúan en varias partes de la cuenca. También en el creo que en el bloque Llanos 34 Cepsa y otras compañías también han visto esto y lo han mostrado en los congresos han mostrado estas mismas geometrías pero pues en ese caso ellos han producido aquí en los vallecitos y ahí están ahora explorando los saltos es como que al revés de lo que hemos visto nosotros pero este pues es una unas trampas bien interesantes pero se necesita 3D para para poderlas identificar con 2D es muy difícil y muy imposible otro tema es el hidrodinamismo esto pues es tomado también de la NH el campo de Viales y Kifa ustedes ven que bueno aquí están los pozos el tope del C7 o de esas arenas basales en este sector del oligoceno tardío y en azulito está el contacto aguaceite entonces ustedes ven que uno puede identificar o ve que entre los pozos el contacto se va inclinando o ese paso es diferente y se va inclinando hacia el noroeste entonces pues también otro tema es que el rubial es pues en una gran época del campo no una inclinación en la presión entonces eso nos indica que hay un acuífero activo y las muestras de agua pues son agua fresca entonces pues imagínese rubiales queda como a 400 kilómetros de la cordillera y tiene agua fresca entonces pues bien interesante este tipo de trampas es posible que pues estas trampas solo sean locales aquí este sector de Kifa rubiales canón sureste pero pues es algo que vale la pena revisar en otras áreas hacia el norte de pronto o hacia el sur de este sector porque podría haber algunas acumulaciones aquí pues es importante pues que hay que tener cierto relieve y además tener las facies las facies indicadas o sea porque en este caso pues como es crudo pesado el crudo pesado ustedes saben que es como muy selectivo entonces pues puede que se digamos se introduzcan los poros de facies que no son tan como tan limpias y pues cuando ya se hace la prueba no fluye el petróleo sino fluye agua precisamente por el por el tema del acuerproactivo y finalmente pues les quería hablar un poquito del paleozoico muy rápidamente el paleozoico pues es lo que estoy trabajando lo que he estado trabajando este año y he estado involucrado un poquito en los últimos años entonces quería pues mostrarles un poquito algo de eso que creo que pues es como el futuro si sale es totalmente algo un play frontera totalmente frontera es como decía el offshore hace muchos años que no sabíamos si existía roca generadora absolutamente nada pero pues es muy interesante es una reconstrucción paleogeográfica pues que fue tomada del último trabajo de la geología colombia el servicio geológico que es muy chévere muy interesante aquí lo que vemos es que bueno esta es la la paleotemperatura entonces vemos que en el precambio pues la tierra era muy fría y un calentamiento muy importante hacia el cámbrico ¿no? y inclusive pues si ustedes ven Suramérica pues estábamos muy cerca al polo y no había glaciares o no se han reportado glaciares quizá por el por el tema del calentamiento global tan fuerte del cámbrico en este momento hubo una explosión de vida y pues hubo una gran cantidad de organismos antes en el precambio pues eran organismos muy simples entonces aquí en este interés de aquí para acá pues es más probable que haya roca generadora para el ordovísico principalmente el ordovísico superior hubo otro enfriamiento hubo un enfriamiento muy importante que generó estos casquetes polares y esta glaciación tan que se ha identificado muy bien en el norte de África acá en Colombia pues no no lo hemos visto pues no se ha identificado luego en el silúrico está glaciación negro hacia Brasil hacia Sudamérica este sector en Colombia tampoco la hemos identificado posiblemente está pero pero no la hemos identificado hasta ahora y pues después en el de Ónico ya pues aquí volteamos ya empezamos a subir ya ya se empieza a cerrar este océano reico y se une la orientia con empieza a unirse la orientia con Gondwana hasta que pues ya en el carbonífero pérmicos pues se unen los dos continentes y pues se forma Pangea en el Curásico Tardío empieza la separación de Norteamérica con Sudamérica y África y ya está el Laptiano porque se separó Sudamérica de África o sea se separó Gondwana entonces si ven Gondwana o sea lo que es África y Sudamérica pues duró unida más de 500 millones de años por eso digamos lo que ha pasado en África es muy probable que también tenga relación con América entonces aquí tenemos otra reconstrucción ya de África desde otros autores de todos Vicky Cox ahí pues también a finales de del Ordovísico Superior pues representan esa glaciación del Irnatian de finales del Ordovísico y pues precisamente esa glaciación el deshielo de esos glaciares y acompañada con la orogenia tacónica forman una serie de trampas al norte de África que son pues unos Bullitt Hills y después con la con el pues con la trasregión del Dinórico se postran unas rocas generadoras muy importantes en este caso la formación tiene su que hacia la base tiene un intervalo de pues que se den a Hot Child estas estructuras a veces uno las ve en llanos este tipo de estructuras y eso es lo que pues es muy interesante de ver si ocurre lo que pasa es que hasta ahora no hemos encontrado esas glaciaciones y las dataciones de pues principalmente de las rocas de llanos son ordovísicas inferior medio pero pues es algo interesante ahora bien Suramérica pues en el contexto de Suramérica la producción de paleozoico pues está principalmente en la cuelca de Solimóes Madre de Dios y en el noroeste de Argentina este es un mapa que representa las anomalías térmicas de la corteza y si ustedes ven los colores azules son más fríos colores cálidos más calientes si ustedes ven parece que hay una relación entre las cuencas que producen petróleo paleozoico con anomalías frías y aquí en el norte de Colombia o en el norte de los llanos también hay una anomalía fría que pues en este mapa se ve un poquito mejor entonces pues esto ¿para qué no serviría? pues porque digamos el paleozoico como se formó hace tanto tiempo o pues está hace tanto tiempo estas rocas depositadas pues que estén frías ayudaría que no se sobremaduren y no se pierda la materia orgánica que podrían tener también pues nosotros hemos estado trabajando un poco con la carta cronestrativa para el paleozoico aquí para resaltar bueno tienen unas unidades sediacarianas que tienen al parecer tienen calizas que hemos visto en el vio cumaral y lo que principalmente ha perforado los pozos de la cuenca son las rocas del ordovísico inferior y medio y que son principalmente chiles existe una formación pues del ordovísico inferior y medio al sur de Colombia que es el Araracuara que pues podría pronto estar en algunas partes de la cuenca todavía no la hemos perforado con los pozos pero podría estar y el paleozoico superior que pues está principalmente en la cordillera hay algunos remanentes dentro de dentro de la cuenca especialmente al sur pero la mayoría de lo que ha perforado los pozos son ordovísicos y pues aquí tenemos una correlación de unos pozos en este sector digamos del Casanare aquí lo interesante es que bueno esto es cortesía de Luis Quiroz también de Ecopetrol aquí lo interesante es que tenemos este pozo que perforó toda la secuencia paleozoica desde la discordancia cretácico-paleozoico hasta el basamento cristalino entonces aquí podemos reconstruir como todas las unidades de paleozoico en este sector en esta área central de los llanos aquí tendríamos pues hacia la base una unidad fluvial después esta unidad marina somera que es del ordovesco inferior a medio esta unidad es la que la mayoría de pozos perforan y podría ser una posible roca generadora luego tenemos una discordancia bien importante ya que pasamos a unidades pasamos a unidades fluviales o marinas someras que en estos pozos en este en este pozo tuvieron manifestaciones de hidrocarburos luego una transgresión vemos muy bien unos chiles negros y aquí hay otra discordancia que nos deja unas lodolitas rocas y arinitas rojizas que son más bien de ambientes un poco más someros pues precisamente por eso es que vemos que hay una discordancia y al final unas secuencias marinas someras posiblemente depositadas en un shortface entonces bueno hemos visto en ese pozo que les comentaba el pozo que tiene toda la secuencia perforada hemos visto unos shows de hidrocarburos aquí están los shows y la fluorescencia y en algunos pozos del sur especialmente en el sur en el también en el intervalo ordovísico se han identificado picos en la cromatografía picos de gas entonces pues todo eso nos indica que posiblemente hay alguna hubo o hay alguna generación de hidrocarburos en el paleozoico y pues eso abriría pues una una pues abriría una frontera y podría ser que la cuenca otra vez vuelva a su pues vuelva otra vez a generar a mejorar su su crinocuro o sea que ya no sea tan plana sino que ya empecemos a tener descubrimientos pero pues obviamente en el futuro cuando logremos perforar un pozo en el paleozoico y pues eso era lo que les traía hoy no sé si tengan preguntas y no muchas gracias por la invitación y por la asistencia Andrés muchísimas gracias yo creo que vamos a dar un tiempito no sé si si hay alguna pregunta puedo abrir el micrófono o dejarla en el chat por todo muy claro o no se entendió nada sí o no Andrés de mi parte una pregunta ¿cuál sería el paso a seguir dentro de ese dentro de esa definición del paleozoico para ver qué tan prospectivo es? pues digamos bueno se pueden hacer más trabajos de pronto porque digamos el mayor riesgo pienso yo que es la carga o sea saber que si hay una roca generadora paleozoica que pudo haber cargado estructuras porque en la sísmica pues uno va a estructuras eso pues hay estructuritas en el sur en el norte hay diferentes estructuras pero realmente la carga es como el tema más más álgido sin embargo pues también en los trabajos que se han hecho con el servicio geológico que ha estado pues que ahí está trabajando Jorge bueno y varios compañeros que están acá también creo pues se han identificado que al norte de los llanos pues hay una secuencia importante en el grano de Arauca que no ha sido perforada entonces yo creo que pues tocas perforar para saber y adquirir muchos datos con la perforación de un pozo entonces por ahí están escribiendo ah vale entonces pues pregunta la de Iván Fernández que cuál es la diferencia que se podía explicar mejor la diferencia entre los pozos exploratorios y los pozos estatigráficos bueno un pozo exploratorio pues es un pozo que busca encontrar un nuevo yacimiento de petróleo y pues digamos que pues con ese pozo pues se hacen pruebas se mostreos se trata de ver que fluya hidrocarburo para pues encontrar un nuevo yacimiento de petróleo un pozo estatigráfico en cambio es para saber la columna estatigráfica y pues la NH obliga a adquirir un núcleo para pues conocer pues si uno con un pozo estatigráfico quiere conocer la estatigráfica de un área no necesariamente para buscar petróleo sino para conocer la estatigráfica pues la ideal es adquirir un núcleo entonces pues esta es la diferencia un pozo estatigráfico no se le hace prueba entonces no se puede declarar un descubrimiento con un pozo estatigráfico creo que yo también el espinuzado en la parte sur de la cuenca en el sector de rubiales habrían trampas asociadas a palias inversas o a estructuras tipo anticlineales podrían ser objetivos exploratorios eso tiene relación con la presencia de agua en este sector bueno pues lo que hemos visto en rubiales es que es más bien como un monoclinal o sea uno cuando interpreta la sísmica pues digamos actualmente es un monoclinal es posible engancia temas de escalas de pronto cuando uno se va en detalle se mira bien puede quedar un pequeño plieguecito entonces pero pues así que uno vea claramente que hay una estructura tipo anticlinal en rubiales pues no no se ve y fallas pues hay una que otra falla pero pues lo que realmente uno ve es que los contactos son entre cada pozo y cada pozo son diferentes y van y se hacen más profundos a medida que uno va hacia el noroeste entonces pues pues parece que es una trampa más bien diferente o sea no es una trampa estructural típica como un cierre contra una falla o por un anticlineal en cuatro direcciones sino que hay algo más entonces pues hemos visto el tema del hidrodinamismo es posible que el contacto sea inclinado y sea por el empuje del agua sí básicamente eso María Rosa Alba ¿qué se sabe de posible yacimiento en el lado este del río Meto? tengo entendido que Cepsa adquirió varias líneas únicas en el bichado sí pues sí sé que no sé si adquirió sísmica pero sí estoy seguro que perforaron varios pozos en el bichado y pues también el copetor perforó varios pozos en esta área pero realmente no tuvieron ni siquiera shows e inclusive algunos pozos pasan del león al basamento ya ni siquiera hay paleozoico tampoco entonces pues realmente esa zona del bichado yo creo que es una zona que no es prospectiva actualmente y posiblemente pues las cocinas pues la generación no alcanzó a llegar hasta esa zona sino que se quedó todavía en el casanario la generación del pie de monte y de esa área ¿no? bueno Nicolás Darío Tique dada la antigüedad de las posibles rocas generadoras ordovísicas ¿de qué manera podrían evaluar que se haya dado el timing para que existan trampas en estructuras cenozoicas? ¿existen trampas en estructuras como así? Dar la antigüedad de las posibles rocas generadoras ordovísicas ¿de qué manera podrían evaluar que se haya dado el timing para que existan trampas en estructuras cenozoicas? o sea si te entiendo bien es como que la roca generadora sea ordovísica y que la trampa sea en rocas del cenozoico o algo así bueno si es así pues no pues hasta ahora no hay ningún dato o sea no hay ningún pozo o algún dato que demuestre que haya una cocina paleozoica en los llanos y creo que en Colombia o sea en alguna parte de Colombia se ha demostrado que se haya generado petróleo del paleozoico tenemos unos indicios que pues los que mostré shows de petróleo y gas en algunos pozos entonces pues como que surge como la aldea exploratoria y precisamente pues el servicio geológico está haciendo un proyecto muy interesante pues para ver eso ¿no? y pues también Ecopetorio está trabajando en eso entonces pues pues no sé si de pronto eso pueda funcionar o sea que una roca paleozoica cargue un cenozoico yo pensaría que de pronto más de un lune o sea como el lune está pegado al paleozoico o sea lune al cretácico inferior si se podría cargar con rocas paleozoicas y fíjense hay unos descubrimientos recientes que lo que les comentaba de crudo liviano dentro del lune como en la parte central de los llanos hay como en el límite entre casanario y en el metro y pues es bastante extraño o sea es una cosa muy rara que pues difícilmente uno lo puede explicar con la cocina por allá lejos en la cordillera oriental entonces no sé si de pronto provenga del paleozoico bueno otra duda de Iván Fernández tengo otra duda hay un alto interés ahora por parte de Ecopetro por la exploración hacia la zona del Piedemonte en el departamento de Casanare y viendo los mapas y datos que nos compartiste habría mayor prospección de gas haz la pregunta ¿qué tipos de estructuras esperan encontrar asociadas en esta zona? bueno yo no soy experto en el Piedemonte pero sí pues el Piedemonte básicamente es de gas y pues crudo liviano condensado pues porque la roca generadora está ahí pegada pues o sea está generando ahí actualmente eso sí pues se ha demostrado que está generando actualmente y llega la trampa en el Piedemonte pues esos son calgamientos y pues yo estructural no soy muy experto entonces ahí me disculpan y el Piedemonte no conozco mucho pero sí pues Ecopetrol está enfocado como en el tema del gas entonces claro el Piedemonte y pues ya digamos se han devuelto muchos bloques de la zona sur que era el crudo pesado o sea ya el crudo pesado ya no no está como tan importante en el portafolio de la empresa a pesar pues que de todas maneras se produce mucho crudo pesado pero pero como Ecopetrol quiere irse por el lado del gas sí no muchas gracias a ustedes por la por la atención cualquier cosa yo creo que no hay más preguntas no sé eso sí bastantes agradecimientos y de mi parte la asociación de igual manera muchísimas gracias por brindarnos este espacio de conocimiento por brindarnos tu experiencia y nada y recordarles que que esta charla igual va a quedar registrada dentro de nuestro canal de YouTube y muchísimas gracias a todos los asistentes el día de hoy los esperamos pues en la próxima charla creo que Jorge está levantando la mano Sí Andrés yo pues quería decirle a mis colegas un par de cositas chéveres y ese acerca de todo lo que usted ha dicho es muy importante tener en cuenta que para que haya nuevos descubrimientos para que la cuenca se pueda desarrollar bien hay como tres aspectos muy importantes el primero pues es la adquisición de nuevos datos eso es fundamental para cualquier cuenca petrolera para su entendimiento el segundo pues el mejoramiento de los datos si yo tengo unos datos viejos los puedo digamos mejorar también es muy importante pero hay una cosa que los geólogos también tienen que tener muy en cuenta sobre todo los geólogos más jóvenes y es el modelo que tengan en la cabeza que se armen mejores modelos con mejores datos pero si seguimos perforando los mismos modelos que hemos perforado siempre probablemente nuestra tasa de éxito no va a subir si nosotros vemos las cosas desde otro punto de vista lo más seguro es que eso dé para que nosotros podamos entender primero mejor la cuenca y segundo tener más descubrimientos sí totalmente de acuerdo viejo Jorge muy buen aporte muchas gracias muchísimas gracias gracias Jorge también por el aporte y pues yo creo que que no siendo más muchísimas gracias nuevamente Andrés y los esperamos en la próxima conferencia bueno gracias Santiago gracias a todos 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 Gracias por ver el video.